Escuché en pasados días a una persona decir cómo Bolivia pasó de exportar hidrocarburos a importarlos y qué dice eso del momento que vive la economía en Bolivia. Es una excelente pregunta. En sí, seguimos siendo exportadores. No ha habido un cambio per se del rol. Sin embargo, la balanza comercial es la que ahora nos juega un poco en contra. El problema del sector hidrocarburos es que recordemos que es un recurso natural no renovable, es una industria extractiva. Entonces, estamos en una etapa en la que ya estamos frente a una menor producción donde no ha existido la reposición de producción en el largo plazo. Ese es el problema fundamental. Entonces, necesariamente la demanda sigue creciendo exponencialmente. La industria, el parque automotor, la población en sí demanda más energía, pero la producción nacional va en bajada. Esa es un poco la situación en la que nos estamos encarando ahora. Y ojo, creo que es importante mencionarlo, no ha sido por falta de esfuerzos, no ha sido por falta de inversiones, porque se han hecho inversiones en búsqueda de mayores volúmenes, pero lastimosamente es un negocio de altísimos riesgos. Entonces, no han tenido éxito en la última temporada, en las últimas campañas de exploración hidrocarburos. Es verdad. Ahora, ¿qué dicen los indicadores de inflación? Usted, que es un hombre que conoce tanto al respecto, ¿cómo está esto? De acuerdo a los indicadores oficiales que se tienen, la inflación efectivamente está tomando un curso un poquito más acelerado. Recordemos también de que estamos en un mundo cada vez más globalizado, cada vez dependemos más del mercado internacional. Y en el mercado internacional se están registrando niveles de inflación bastante elevados, ¿no? El caso más claro es el de Estados Unidos, que a todos los economistas nuevamente le hacemos seguimiento, porque desde ahí empiezan muchos de los problemas que podemos importar, si vale el término, a nuestra economía. Entonces, ellos, por ejemplo, en Estados Unidos tienen hoy por hoy una inflación históricamente alta y están tomando medidas cada vez más duras para tratar de frenarlas. Entonces, vamos a tener un efecto natural de la inflación importada, más la inflación que evidentemente se estaría generando por todos los temas que estamos conversando, de especulaciones, de especulaciones, de ese mensaje a veces negativo, que pone a la gente en una situación de vilo y empieza, como les digo, a hacer cumplir esas profecías autocumplidas. Se ha criticado mucho la salida del oro.